En horas de la tarde del día sábado, y según reporte el mayor Carlos Ardila Pérez, se conoció que Alias Chanda fue hallado herido en una vivienda de la ciudad de La Pibatón. La Policía Nacional recibe una llamada telefónica donde ciudadanos indica que al interior de una vivienda resulta lesionada una persona y que fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial. El oficial indicó que se trata de José Raúl Ospino Agámez, quien presenta antecedentes penales. A esta persona le registran cuatro antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. De igual manera, habría salido en libertad hace dos semanas luego de que se le vencieran los términos por un proceso que se le adelantaba por el delito de porte ilegal de armas. Cabe notar que unidades de policía judicial, cuando realizan la inspección al lugar de los hechos al interior de la vivienda, encuentran dos armas de fuego tipo revólver, gran cantidad de estupefacientes tipo marihuana, listos para ser distribuidos. No se conoce aún un parte médico de Alias Chanda, quien ahora deberá responder de nuevo ante la justicia ordinaria por los narcóticos y otros elementos hallados en la vivienda donde se encontró herido, en hecho que ahora es materia de investigación. ¡Gracias por ver el video!